Cordial saludo, soy Leonardo Pérez, docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y director y tutor del curso Automatización Industrial. En este video voy a explicar aspectos de la unidad 1 del curso que tiene relación con temas de diagrama de flujo y diagrama de la tecnología. Antes de empezar con la unidad 1 voy a hacer una breve explicación del contenido del curso. En general el curso va a tratar aspectos de medición y control de variables que intervienen en un proceso. En ese sentido las variables de proceso son magnitudes físicas y que pueden ser temperatura presión humedad pH etc. Esas magnitudes físicas cuando se salen de control lo que quiero decir es que se salen de un valor al cual queremos mantenerlas provocan que la calidad de un producto que se esté elaborando salga deficiente quiere decir que tenga grumos, humedad sea poroso, sea frágil y para evitar eso se han creado sistemas de automatización que se encargan de vigilar que una secuencia de operaciones se realice en la forma correcta manteniendo las variables dentro de un valor deseado queriendo decir lo siguiente en control tenemos variables físicas para cualquier proceso tenemos variables físicas presión, temperatura, humedad y ellas las queremos controlar queriendo decir que la queremos llevar a un valor deseado y que se mantenga ese valor en ese valor deseado hasta que yo las quiera cambiar o proceso automáticamente las cambio para ello se necesita hacer estudios de temas de electrónica de teoría de control y de sensores y actuadores todos estos tres elementos unidos podemos lograr controlar una variable física como aquí estamos hablando de control de un proceso voy a hacer una breve explicación para que quede más claro el concepto que acabo de dar imaginemos que tenemos un proceso que es preparar un café expreso un proceso sencillo y para preparar ese café expreso la fórmula o la receta nos dice que tenemos o debemos tener un recipiente que aquí lo dibujo le agregamos agua la calentamos le agregamos café molido y lo dejamos allí alrededor de un minuto luego en resumidas cuentas hay que tener el café molido que la fórmula que la fórmula dice que debo tener 7 gramos de café molido debo agregar un litro de agua debo calentar a 90 grados por un tiempo de un minuto si vemos estos tres pasos o estos elementos que hacen parte del proceso cada uno de estos elementos corresponde a una variable física que debemos controlar en el primer caso aquí necesitamos controlar la masa porque necesitamos agregar exactamente 7 gramos de café molido aquí necesitamos controlar el nivel es la variable física nivel de un líquido en un recipiente porque debemos agregar exactamente un litro de agua aquí tenemos dos variables una que es la temperatura porque queremos agregar o queremos perdón elevar la temperatura del agua hasta 90 grados exactamente y por un tiempo que sería la siguiente variable tiempo por un tiempo de un minuto este proceso tiene una secuencia y la secuencia sería que yo primero agrego el agua la caliento a los 90 grados que me indica luego agrego el café lo dejo allí por un minuto y allí termina el proceso todo proceso tiene variables físicas como en este caso masa nivel temperatura y tiempo y una secuencia que en este caso es agregar agua calentarla agregar café y dejarlo allí por un minuto esto se debe organizar para poder automatizarse y para poderse organizar nosotros empleamos lo que conocemos como un diagrama de flujo para ello utilizamos el diagrama de flujo el diagrama de flujo va a organizar la secuencia del proceso secuencia del proceso y que es un diagrama de flujo el concepto de un diagrama de flujo es básicamente una representación gráfica de la solución a un problema esa es la definición general que existe imaginemos que nuestro problema aquí es hacer el café expreso entonces nosotros vamos a hacer una representación gráfica que va a indicar cómo se hace ese café expreso paso a paso siguiendo la secuencia que ya nos han dado los diagramas de flujo tienen una simbología que le llamamos unos bloques para poder representarlos esta simbología la expreso de la siguiente forma o se muestra de la siguiente forma existe el símbolo que tiene esta forma que es el símbolo de inicio o fin de un proceso o del diagrama del flujo tenemos tenemos este símbolo que es el de entrada o salida de información tenemos este que ya es un rectángulo este tiene diferencia que es más inclinado aquí este ya es un rectángulo que indica realizar un proceso se usa para hacer un proceso allí tenemos otro que es el de decisión que es un rombo que tiene dos salidas la salida del sí la salida del no se le llama el bloque de decisión tenemos los flujos de decisión que son flechas que pueden ser horizontales o verticales y tenemos por último el conector de bloques si ustedes encuentran información o literatura sobre los diagramas de flujo pues van a encontrar mucho más bloques pero para nuestro caso para nuestro curso con estos seis bloques que les he presentado son suficientes para que representen el diagrama de flujo de nuestro proyecto que es fabricar cerveza ¿cómo se escribe un diagrama de flujo? pues un diagrama de flujo debe partir siempre desde el bloque de inicio que tendrá esta forma que les acabo de mostrar y vamos un poco de esto y sigue con los flujos de decisión que son flechas que conectan un bloque con otro aquí colocamos el siguiente bloque que puede ser un bloque de decisión en donde tiene dos vías la vía del sí la vía del no a este se le puede colocar otro bloque que puede ser el bloque de proceso aquí puede haber otro bloque de proceso ellos van conectados no olviden con los flujos de decisión que son flechas y para poder unir estos dos elementos usamos el conector de bloques que es un círculo con su flecha porque hay que darle un flujo al proceso y si quiero ya terminar mi diagrama de flujos pues creo mi bloque de fin de diagrama de flujos que tiene esta forma este bloque tiene la misma forma que el bloque de inicio y en pocas palabras un diagrama de flujo se construye partiendo de arriba a abajo y de izquierda a derecha siempre colocándole las flechas en los bloques de decisión en el bloque de decisión siempre indicando cuál es la salida del sí cuál es la salida del no cuando queramos unir dos caminos usamos el conector de bloques y siempre todo diagrama de flujo tiene un inicio y un fin es importante saber esto ahora vamos a dar un ejemplo de cómo hacer un diagrama de flujo para un proceso nuestro proceso va a ser un proceso sencillo es un recipiente que tiene un litro de agua y esa agua se debe calentar a 90 grados centígrados para agregar ese litro de agua pues tenemos una válvula y para calentarla utilizamos un calentador que puede ser un serpentín entonces para el agua tenemos la válvula que se activa en ON y se desactiva en OFF y el serpentín o el calentador que también se va a activar con ON y se desactiva con OFF empiezo mi diagrama de flujo le coloco un inicio sigo con las flechas de flujo lo que primero debo hacer es activar la válvula entonces inicialmente coloco el bloque de proceso de inicio coloco válvula igual a ON y luego tengo que controlar este nivel de agua entonces para controlarlo le coloco el proceso o el bloque de ROMBO con 2 tiene 2 vertientes la vertiente del NO la vertiente del SI para ello hago la pregunta dentro del ROMBO ¿ya se llegó al litro de agua? aquí se hace una pregunta si no se ha llegado yo continúo dejo que fluya agua líquido a través de la válvula o sea se va a hacer mi camino del NO si ya llegué al litro de agua pues yo lo que debo hacer es que cojo la válvula la apago con OFF cojo el siguiente bloque de proceso y lo que hago es activar el calentador o sea el calentador queda en NO ahora debo controlar la variable temperatura que tengo aquí con los 90 grados coloco otra vez un ROMBO con un camino de NO y también tendrá un camino del SI cuando ha llegado a 90 grados el agua la pregunta va a ser esta ¿ya llegó el líquido a 90 grados? no pues dejo que se siga calentando calentando si ya llegó que este va a ser mi camino del SI pues yo lo que tengo que hacer es que cojo el calentador perdón calentador y lo pongo en OFF y en ese instante ya terminé todo mi proceso y le doy el fin que debe tener todo diagrama de flujo de esta forma ustedes ven que se hace un diagrama de flujo recuerden siempre se hace arriba, abajo izquierda, derecha en mi caso no lo hice de esa forma porque pues no tengo mucho espacio pero ustedes en sus informes van a hacerlo de forma más organizada arriba, abajo izquierda, derecha y en un próximo video voy a presentar la temática que también hace parte la unidad 1 correspondiente con el diagrama de la tecnología que también hace parte de la tecnología ¡Gracias!